¿Cómo cuidar la piel irritada o con eczema? Para traer de nuevo el confort a una piel muy seca, irritada o atópica, hay que aplicar simples reglas a nuestra vida diaria. Prefiere las duchas cortas y tibias a baños largos y calientes. Elige cosméticos adaptados para piel seca, lociones hidratantes para la higiene y emolientes. Corta las uñas para evitar arañazos e infecciones. Opta por la ropa de fibras naturales como algodón y seda. Escoge cuidadosamente los detergentes para lavar. Finalmente, toma tiempo para relajarte y date la oportunidad de disfrutar pequeños placeres.